Una fuerte denuncia ha llegado a nuestra redacción. Un grupo de inmigrantes cubanos detenidos en Bahamas protagonizan una huelga de hambre en señal de protesta por el maltrato y las deplorables condiciones en que están recluidos. Las declaraciones en exclusiva fueron hechas por familiares y amigos de los detenidos ante las cámaras y micrófonos de Televisión Martí. Se trata de un nuevo grupo de cubanos que es detenido en Bahamas de manera arbitraria y por tiempo indefinido. Las condiciones que están afrontando en la cárcel son infrahumanas y deplorables, afirmó ante las cámaras de Televisión Martí, Tania Ortega, esposa de uno de los detenidos, Ricardo Camacho. Hace como 15 días hicieron una requisa ahí y se lo quitaron todo, desde el jabón hasta la pasta, la toalla, las sábanas. No tienen sábanas para taparse, de nada, de nada. Son 30 cubanos y 15 de ellos están plantados en una huelga de hambre y cuatro de ellos se encuentran en condición crítica al borde de la muerte. El pasado 12 de septiembre algunos de estos cubanos salieron de la isla en una rudimentaria embarcación. Sin embargo, el destino convirtió su búsqueda de libertad en un agujero negro al que no le ven otra salida que la de declararse en huelga de hambre para exigir sus derechos. Están pidiéndonos ser deportados a Cuba ya que la situación que está viviendo nuestro país es una situación de hambruna, es una situación pésima y ellos prefieren la muerte antes de regresar al territorio nacional cubano. Jesús Alexis Gómez es un cubano que reside en Miami. Recientemente logró visitar a los cubanos detenidos en Bahamas y constatar cómo subsisten. El futuro es que los manden para Cuba. Y es que en Bahamas el Estado niega a los inmigrantes detenidos la posibilidad de pedir refugio y los devuelve a sus países de origen, sin tener en cuenta que existan razones tangibles y obvias que demuestren que su seguridad, libertad e incluso sus vidas pueden estar en peligro. No es la primera vez que cubanos que escapan de la isla son interceptados en Bahamas, detenidos y maltratados en las cárceles por llegar de forma ilegal a ese país. A lo largo de los años se han registrado casos de abusos, así como denuncias de palizas y torturas cometidas contra cubanos inmigrantes. Y están reclamando principalmente la representación legal del gobierno cubano, que al considerar a todos estos cubanos de sectores no están recibiendo ninguna ayuda diplomática a través del Estado cubano. Las cárceles bahamenses han sido descritas por cubanos que han estado retenidos en ellas como campos de concentración. Los familiares y amigos de estos cubanos en huelga de hambre en la cárcel de Bahamas planean reunirse con representantes federales cubano-americanos a fin de buscar una solución a la situación que afrontan sus seres queridos. Los familiares y amigos de estos cubanos en huelga de hambre en la cárcel de Bahamas